Los mejores estrenos ya llegaron a cinéfonas. Disfrútalos desde tu butaca favorita con la mejor definición. ¿Listo? ¿Lista? Se te ve chido. Es mucho un rosa. Está increíble. Gracias. La neta que seas una súper mega reina. ¿De acuerdo en chichis, no? Cacayo sí tiene y va a tener más. Tiene mi edad. ¿A poco sí, mijo? ¿Ya te gustaron unas nalguitas? Mi carnal ya tiene novio. No me digas que te enculaste con la hija de la diabla. La diabla se dice muchas cosas, ¿eh? Como que ella misma se cargó a su esposo. ¿Entendiste? Te voy a meter al bocho, es lo que voy a hacer, a ver si así aprendes. ¿Qué haces aquí? Tienes un punto negro en la nariz. Tienes un punto negro en la nariz. Venga, antes de mi jefe no te metas, ¿eh? No me puedo quedar aquí afuera, me voy enfermada. No seas culé, güey, ¿no? Y ahora la magia. Gal García Formel. No voy a estar peor. ¿Y ahora? Operativo. ¿Ah? ¿Estás vendiendo mercancía de la buena? Pura piratería original de la mejor. ¿Qué hicieron? Vete, Nacho. No podemos estar juntos, ¿qué no entiendes? Así que te me vas olvidando de la muñeca, ¿me oíste? Pues eso, Jaldra, no puedo no verte. Vámonos, Madera. ¡Vámonos! ¿Qué, está chera la peli? Mil, quince película enfadosa. 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 Mil, quince película enfadosa.